Comparte, comparte en tus grupos favoritos ¿Qué pedo con el mapa? ¿Por qué se mira así? De culero Síganme, síganme, síganme Síganme, 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 síganme todos Síganme, 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 síganme Síganme, síganme, síganme Vamos a caer en Cam Bravo No obliga a meterlo No es cierto, ya Mira, no conozco cómo juegan ustedes Por eso no vamos a caer en Vodcam Yo opino que caigamos en Paradevisor Ahí se confunde mucha la gente A mí me va la idea pues ya no subo ¿Quién quiere caer mucha gente? Es que, pero vamos a caer en Paradevisor Síganme, síganme la cura Eh, ¿por qué sigo? Aguanta, invitar, invitar, invitar Dale No se, ¿por qué sigo? Aquí Aquí hay una cinta ¡Gracias! Gracias! Sobres papulenses No nos sigue nadie Ah si ya miren un squad de enfrente Se supone que hayan debiado más armas Y no hay más ninguna Aquí tengo a alguien ¿Cómo van? Voy para allá Buena perro Me la rifaste, falta uno Cúralo, yo lo voy a tratar de distraer a este güey Acá está La madre Mátalo, Marvin, ahí está a un lado tuyo Bueno Qué onda Dennis Florentino Comparte, comparte Dennis Los que quedan son bots creo Se escucha Escucho a alguien aquí Enemies ahead Puta madre, son dos Cuidado Tres, cuatro, cuidado Ya lo maté Ay papá Agárrense lo que me fue caer Buena perro Controlado Ya está todo controlado Mames, qué pedo Métete una casa No lo veo No lo veo No lo veo Métete una casa No veo el que te disparó Dennis Florentino Comparte Comparte No lo veo por ningún lado El que te destruyó Dos Me chingó mis Dos compas Estos morros Y yo me chingué A los tres de un solo parque Chinguen a su madre Loteale güey Siente que está tarde Bien, alguien Me agarró curando a lo otro Chale, qué mal pedo güey No puedo hacer nada por ustedes Estás en directo Simón Ojo, te están disparando Un coche, coche, coche Por dónde está El sitio Y yo Por Nació Ya lo vi Ya lo vi Este güey le disparó a alguien ¿Están en esa piedra? ¿Están en esa piedra? Sí, más o menos Más o menos Por el derecho Por la NW Sí, es que ya Por la NW Pero este güey Como que Se cayó a alguien Del carro Y este güey Lo mató Sí, sí, ya ven Cuidado güey Con cuidado Acuérdate que estás lejos de mí Yo sigo looteando M24 No, en este mapa No se ocupa Me quedé una Toyota No te lleguen los saludos Sí, güey Aquí está el saludo Ahí está, ahí está Ahí está la combi Ahí está la combi En frente Ahí está la combi parada En 310 Ojo Escucho pasos Buena Ojo Los de la combi Hay que tener cuidado Tiene 6 muertes Simón Maté a 3 Los 3 que Que los mataron A ustedes Los maté yo Güey De un solo par ¿Qué no viste? Ahí están ahí Eso es un bot El bot le está disparando A los que están ahí Dentro de las casas Ya se asomó, ¿no? No Puta madre No le puedo dar Yo no le puedo dar Ahí está No que no Queda Queda uno Quedan en las casas Acuérdate Quedan en las casas Está muy sospechoso Esa combi Que está ahí Tira una granada de humo Pilotea El de la 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 Combi Nomás era ese Güey El de la combi Qué loco Se quiso escapar En otro carrito Aguanta Ahí te sigo Ahí te sigo Aguanta Granada Merga Me cagué Pensé que venía Alguien Y era la vía Vete a O si que yo manejo Güey Ah, mira Está mejor ese carro Es que me vayas a regresarme a Vodcam O que A Paradiversor O ir a Vodcam Y esperarlos ahí En ese punto Tomaría Este campo Está mejor Campo Bravo Cerrará Ahí Campo Bravo Es cierto Campo Bravo Puede haber gente Aguas Enfrente Vienen Jopas Vienen compas De ellos Vienen compas De ellos Vienen compas De ellos Déjalo Luteo Yo tiré La granada No te preocupes No mames Güey Yo lo tiré Luteo Balas Directo Mañana Nuevo mapa Si tiene granadas De humo Me dices Ya me dieron Mi pan De oso Que es eso Campo No hay que ser alerta Ocupo granadas De humo Ya lo estoy haciendo Ahorita Mañana A la misma Hora Creo Pero en el nuevo Mapa Creo que Vamos a darle Vic Andy El nuevo mapa No veo Nadie En Campo Bravo Güey Creo que Miré Alien Güey Creo que Creo que Era un árbol Lo bueno es que Que vi un chingo De árboles Te salva De un Te salva De una Mini emboscada Let's go Let's go Sí Creo que Hay uno por ahí Looteado No se mira No veo ninguna Puerta Que hayan dejado Abierta No No se miran Puertas Abiertas No Que iba a cerrar Brancan Bravo Buena Sen ¿Qué es lo que se Para comunicarse? Eh La misma radio Del juego Buena ¿Qué es lo que se Lo puede crear Por van ¡Cantando la voz chat! ¡Los enemigos están adelante! ¡Los enemigos están adelante! A las 6 pm A las 5 Igual Si Aquí en Dubai no, cálmate Ey huevon Ey huevon estas bien lejos No mames Dejase solito Ah ya cae el drop Mira con luces navideñas Dame un chaleco nivel 3 Donde? Inga tu maquina Ya le estan disparando a este vato Aguanta huevon que yo llegue Que pedo tu Te digo que deja que yo llegue Aguanta veo chingo de raza huevon Granada de humo no tienes Me la pela Ay corre Agua te voy a despegar Jajaja Aguanta huevon que si va a robar ya Aguanta huevon que 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 huevon que va a robar ya Buena Pero veo, miré un chingo de gente que iban al drop tambien Este wey trae camuflaje Esto A la chingue el chaleco nivel 3 Tanto que yo lo quería Si wey Si los mire pero Está muy riesgoso Muy muy riesgoso No tiene este granada Si pero aguanta Ahí va Ahí va Ahora si ya está solo Porque estos weyones iban por el Drop Ah chinga que no se puede ver Cosas chiles no tienen estos vatos Lo bueno es que tengo un sartán Que me cubre el culo Ah era el chaleco nivel 3 Ya viste Benito Granadas de humo Me faltan granadas de fragmentación Bueno ahorita no puedo llevar dos mochilas Nadie tiene la QVU No Con este men suben a platino Ajá ¿Sabes qué? Voy a tomar Voy a agarrar Todos los refrescos que pueda Madre Tengo un chingo de píldoras ¿Qué pedo? ¿Va a llover o qué? ¿Van chingados? Eh Nunca me había tocado esto ¿Va a llover? Erra que está Chipi chipi Erra que va a llover Nunca había estado en un En el mapa Como clima dinámico Mi primera vez O sea lo bueno es que te avisa la lluvia Cuando primero traen allá Es que llueve Madre están Lloviendo balas Pero no No alcanzo a escuchar Ay 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 Aquí están los chinos Eh Son mexicanos también Ya bajo 10 Sí güey Pero es que no miro a nadie Ay güey Sustó Ya Ya escuché a alguien No lo miro Acá están Ya ni saludos Con lo José González Como no Saludos Roja de la cabeza De la cabeza No puedo matar El pinche mosquito Que anda dentro Mi Mi habitación ¿En qué juegas? ¿Una tablet? ¿Un ipad? Ah su puta Madre me cague El penny wise Murió Nomás mi ipad No lo aguanta Es un ipad pro La que tengo La del 2016 Ya para 3 años De vieja Se quedó 9 No pues ¿Qué ipad será? No se va a saber Ya que disparen Creo que no Que está por Ya escuché Enfrente Nos va a cambiar El La boquilla No Para que no me viren De donde De donde es el fuego Pues La boquilla Ah ya ¿Con qué sigues grabando? Agua Carga 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 para la piedra me ando equipando con granadas, es lo que mas me interesa mames este era el que andaba matando un chingo de raza falta uno falta uno nada mas mucha mamada 1027 matos wey como madre eeeh 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 ah ya esta la granada de humo no sera este no era un muerto madres aqui estan en este arbol tirate 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 que te dije fuel y pende took ee no KNOW ¡Peleaste la verga! ¡Peleaste la verga! ¡Peleaste la verga! ¡Ahhh la madre! ¡Ahhh! ¡Lo que me quedó güey! ¡Ahhh la madre! ¡Ahhh! ¡17 nomás!